Hola, mi nombre es Lucrecia Rosario, encargada de la parte administrativa del Banco de Sangre y voy a responder algunas preguntas o inquietud que mantiene la sociedad sobre la donación de sangre. ¿Qué debo hacer para poder donar sangre? Para poder donar sangre debemos contar con un buen estado de salud, tener la mayoría de edad y venir con un documento, cédula o licencia de conducir para poder avalar esa donación. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder donar? Al momento de venir al proceso de donación debe definir si eres donante de reposición o donante voluntario. Si eres donante voluntario vamos a trabajar con un plan VIP para que la persona no tenga que esperar mucho rato y se le explica cómo va a retirar su carnet después de la donación. Si eres donante de reposición el tiempo será más largo por la cantidad de personas que buscan ese servicio. ¿Cada qué tiempo puedo donar? Tanto hombres como mujeres pueden donar. Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses. ¿Por qué si yo dono tengo que pagar? Lo que la gente entiende como pago es el cobro de la analítica para llevar la sangre a condiciones óptimas para ser usada. Ven, acércate que con tu donación podemos salvar tres vidas. Seguimos a seguir.